Agradecerles a los medios locales, para mí era muy importante que yo pudiera hablar por primera vez con los medios, con los locales. Creo que en estos años me he sentido muy acompañado por todos ustedes en todas las actividades y cada vez que hemos tenido que difundir algo. Así que en primer lugar no tengo más que agradecimiento de que una vez más me estén acompañando hoy. Bueno, como ustedes saben, el Santo Padre, el Papa Francisco, me ha designado arzobispo de Buenos Aires, de la Orquidiócesis de Buenos Aires. Yo recibí la noticia la semana pasada de la voz del nuncio apostólico. El nuncio apostólico es como el embajador del Papa en la Argentina. Él me llamó por teléfono el lunes pasado, justamente mientras estábamos grabando una de las misas con el Canal 9 y recibí el llamado de que me necesitaba en Buenos Aires para darme una noticia importante. Y cuando fui, esta era la noticia. Soy arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires y que la noticia, como decía recién el Padre Maxi, se difundía oficialmente a partir de hoy a las 7 de la mañana en Argentina, 12 horas del mediodía de Roma. Así que, bueno, a partir de ese momento yo paso a ser administrador diocesano aquí de Río Gallegos, prácticamente con las mismas facultades que tenía y en principio asumo el 15 de julio en la Catedral de Buenos Aires. ¿Eso quiere decir que mi cargo de obispo aquí no va a ser cubierto o usted no lo va a hacer hasta que...? Yo seré administrador diocesano que es prácticamente como el cargo de obispo dicho en términos más generales hasta el 15 de julio y seguramente, según dice el Código de Derecho Canónico, a más tardar en 8 días siguientes a mi partida, el colegio de consultores, que está conformado por 9 sacerdotes que fueron designados en algún momento por mí, tendrán que reunirse para elegir el administrador diocesano, que será quien ocupará esa función, un poco como último responsable de la diócesis, hasta que el Santo Padre decida sobre la posibilidad de tener un nuevo bien. Eso después del 15 de julio. Eso después del 15 de julio, exactamente. ¿Y en qué momento personal lo tomas por esta asignación? ¿En qué momento personal? Hola, hoy hay una nota muy linda en uno de los diarios locales que hace como un poco una memoria de lo que fue el trabajo que hemos podido realizar en estos años. Y a mí leer esa nota me emocionaba mucho porque creo que me encuentro en un momento en el que habíamos empezado a, no solamente a echar raíces, sino a empezar a ver algunos frutos del trabajo que realizamos estos años. Ustedes saben que yo he hecho una opción muy fuerte por una iglesia hospital de campaña que no deje a nadie afuera, que nos tenga ascribidos, que seamos un iglesia en la calle, que podamos realmente vivir con pasión, con alegría, que nos animemos al encuentro con la diversidad, donde la consigna aquella de que cáritas somos todos, que la hemos trabajado tan fuertemente durante la pandemia, que no nos gane, dije siempre, la fiaja espiritual de quedarnos achanchados y encerrados en los templos, porque creo que Jesús recorre y camina nuestras calles en el rostro de cada hermano. Entonces me encuentro en un momento en el que creo que muchas de esas consignas casi que habían sido ya empapando, habían ido empapando a nuestro pueblo y, bueno, me llegó el cambio. Jalen, quería preguntarle, obviamente todos queremos saber sus primeras sensaciones, pero al margen de eso o llegando a eso, ¿esperaba ser arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires o era algo que quería, pero más adelante? Primero te contesto cómo fue mi reacción cuando el nuncio me lo propuso. El nuncio nos dice casi formalmente que el Santo Padre y el Papa Francisco me habían elegido arzobispo de Buenos Aires. Se aceptaba, siempre uno tiene que aceptar, y allí me emocioné mucho y, bueno, hubo algunos minutos en los que no pude hablar prácticamente. Lo que yo sabía era que, bueno, que en algún momento podía llegar a haber un cambio. La gente mismo a veces dice, Padre, quizá vos vuelvas a Buenos Aires. Ustedes saben que mis amigos, mis afectos más cercanos, mi familia, viven en Buenos Aires. Y, bueno, no pensaba quizá en alguna diócesis del conurbano en algún momento, pero no pensaba en la Plaza de Mayo. Yo creo que es una diócesis muy importante, lógicamente, como la ciudad de Buenos Aires, es la capital de la República Argentina, pero para los galleguenses la más importante es río Gallegos. Entonces creo que, bueno, de alguna manera es una ciudad muy importante, lógicamente, es la capital, con un montón de problemáticas propias de lo que es una urbe, una ciudad tan grande, pero no me gusta hablar en términos de que es más o menos caro. Nosotros lo planteamos como un servicio que me toca, con una responsabilidad, sí, muy importante. Porque, por otro lado, ha sido la diócesis del hoy Papa Francisco. Entonces, también hay que saber cuidar y asumir la responsabilidad de lo que se significa. Y en lo que usted menciona de haber hecho de su apostolado aquí en un hospital de campaña, bueno, lo viene haciendo desde que llegó, desde sus cargos anteriores. ¿Cuál es el diagnóstico que puede hacer de la provincia? Bueno, recientemente se preocupó por el conflicto docente, pero también hay otras realidades que seguramente han estado muy cercanas a ustedes. Ustedes saben que lo que he dicho durante estos últimos tiempos ha sido, por un lado, que la inflación es el impuesto de los pobres y creo que afecta enormemente a nuestra población. Quienes vivimos en el sur sabemos que el costo de vida en nuestra provincia es muy alto, entonces todo vale mucho más. Las dificultades creo que están ligadas, como hablamos, respecto al tema educativo, donde desgraciadamente todavía no hay solución. Y donde, como dije también, y lo digo con mucha libertad, no hemos encontrado una manera un poco más creativa de hacer protesta que dejar a los chicos sin clase, creo que entonces encontramos un montón de desafíos, ¿no? Y después yo digo que hay algunas pobrezas que son emocionales. Mucha gente aquí vive muy lejos de sus afectos, ha venido por trabajo, las cuestiones económicas no le han dado oportunidad de regresar, y entonces no vive con la nostalgia, y esas son heridas del alma, heridas que a veces no se notan, pero que duelen, y que a veces me parece que son más graves que la pobreza del bolsillo. ¿Alguna medio de Buenos Aires ya la denomina su llegada como el cura villero, no? ¿Esto actualmente hubo hoy en varios portales? ¿Está bien esa denominación? ¿Cómo lo definiría? Yo, durante los 20 años que fui sacerdote, sí, durante muchos años, yo viví en una villa y en barrios populares. A mí me gustaba más decir, soy un cura que vive en una villa. Sí, viví siempre dentro del barrio, con las problemáticas propias del barrio, no tener gas y tener que caer la garrafa y tener que hacer la casa. No, no, yo no lo veo aquí, no, no, no. Yo creo que tiene que ver con una consigna más mediática que alguna vez se estableció, pero yo la vivo con mucho orgullo. Yo he sido cura en barrios populares y en villas del Gran Buenos Aires y como en una de ellas, una vez crucieron cuando regresé, porque fui paro por un lugar, me fui 8 años a otro y regresé, había puesto un afiche que decía de vuelta a casa. Y para mí es el orgullo más grande. ¿A qué le provee ese cambio? Le pregunto al cambio, el cambio de ir a la 516 de Buenos Aires. ¿No tiene nada que ver con ser un año electoral como se especula? No, para nada. No, no, no. La realidad tiene que ver esto, que aunque ustedes saben que los obispos tenemos que presentar nuestra renuncia a los 75 años, y el Papa considera, el Papa Francisco, pero cualquier otro Papa, la posibilidad de que se renueve en un tiempo más la persona que está al frente de la diócesis o no. Recuerden, el Cardenal Bergoglio había presentado su renuncia al entonces Papa Benedicto XVI. El Cardenal Poli le había presentado su renuncia en el mes de noviembre, cuando cumplió 75 años, y el Papa Francisco le pidió que se quede un tiempo más hasta que sea designado el nuevo obispo. Y bueno, se surgió y se dio la posibilidad de que estés en este momento. Pero no tiene que ver con los tiempos electorales, sino sí con los tiempos de la Iglesia. Padre, ¿usted es consciente de que hay algunas cosas que han cambiado, que se han cambiado dentro de nuestra ciudad o bien dentro del catolicismo? Lo digo esto porque hace un poquito más de un año atrás, recuerdo, ¿se acuerda que cuando bautizaron a mi nieta, bautizaron tres mujeres en la Iglesia de San Nicolás? Sí. Era la primera vez que se hacía, usted no había podido ir, y hubo tres mujeres que le dieron el bautismo a varios méritos, incluyendo a mi nieta. Y eso es un cambio, esas cosas que se han ido creciendo, o que por lo menos acá no se veían. En realidad no era tampoco nada nuevo. Ustedes saben que cuando, ante la escasez de sacerdotes, de diáconos permanentes, más en una diócesis tan grande como la nuestra, existe lo que es la figura del bautizador. Laicos que tienen la preparación, la entrega, el servicio. Bueno, justamente en ocasión de estas bautizadoras, le tocó en ese momento que ellas celebren el bautismo, ¿no? En realidad tiene que ver con el protagonismo de los laicos, que también ha sido alguna de las tantas consignas que trabajamos en este tiempo, y que es lo que plantea el Papa Francisco cuando habla de la Iglesia Sinodal, que es esto de caminar juntos, y donde cada uno pone lo mejor de sí, como pueblo de Dios, al servicio de los demás. A raíz de la asignación, ¿pudo hablar con vos? Sí. ¿A avanzar? ¿Pero hablaron? Sí, nos encontramos el jueves pasado, cuando todavía era muy reservado, yo lo quiero mucho al Cardenal porque él ha sido profesor mío de Historia de la Iglesia, casi diría que un poco se despertó mi pasión por la historia en las clases con el Cardenal, y de hecho después fue uno de los examinadores de mi tesis, se lo recordaba el otro día. Así que nos hemos puesto en contacto, estuvimos juntos, charlamos, sorprendidos por los caminos de la vida, las sorpresas que Dios nos da, y bueno, y quedamos en que seguramente yo viaje la semana que viene para ir precisando algunas cuestiones más ligadas a la toma de posesión y a este tiempo de transición. ¿Las misas por ahora van a continuar? Las misas por ahora van a continuar, sí, y después supongo que también, ¿eh? Gracias a los hijos, y a que seguramente él tome la aposta en este sentido, ¿no? Yo en eso quiero agradecer una vez más, ustedes quizás no se dieron cuenta, los medios, pero han sido misioneros por nosotros. Yo ahora estuve, por ejemplo, en Firroy hace una semana, y estuve el 28 de noviembre hace dos días, ¿no? Y la gente nos sigue y nos acompaña y reconoce el mensaje de la Iglesia semana a semana por las notas, por las misas, por la radio, con lo cual, bueno, gracias porque han mencionado con nosotros. Una de las cosas que se ha dejado con la pandemia, ¿no? Poder llegar a la risa de todos los países. Indudablemente, creo que hemos aprendido, en la pandemia ustedes saben que el Papa Francisco siempre decía que eran tiempos que no nos iban a dejar iguales, nos iban a dejar peor o mejor, pero iguales seguramente que no. Y creo que en este sentido, respecto a lo que fueron medios de comunicación y el modo de difundir la buena noticia de Jesús, nos ha dejado un poco mejores. Más que aquí. Padre, ¿con quién compartió cuando pudo comentar justamente esta novedad? ¿Quién fue la primera persona cuando la compartió? Mi padre. ¿Y cómo fue esta comunicación? Fue por teléfono. Bueno, uno sabe que para los padres uno siempre es el nene, es el hijo, es... No sé si les pasará a ustedes, pero a veces mamá todavía dice, cuidado de la cruzada. Así que lo primero fue con mis padres. Y bueno, estaban contentos, emocionados. Por un lado están orgullosos de su hijo, también, bueno, un poco a veces el temor, después a la exposición, ¿no? A las cosas que puedan decirles. Ustedes saben quién soy yo, así que quédense tranquilos. Así que sí, primero fue con ellos. ¿Qué fue lo peor que tuvo que afrontar aquí en la vida? ¿Qué fue lo peor? Lo peor. Los más complicados. El tiempo de la pandemia. Yo tuve una consigna que era que no había cosa más dura para un cura que estar lejos de la gente. Y cuando yo trabajaba en los comedores, a veces me planteaba si yo iba a los comedores para dar una mano porque necesitaba sentirme útil y estar al servicio de los demás. Yo creo que el tiempo de la pandemia fue de las cosas duras. También lo que significó, y lo volvería a ser, la consigna del Papa Francisco de tolerancia cero con los casos de abuso de menores. Ustedes saben, durante los años de mi episcopado aquí en Río Gallegos, yo tuve que firmar y pedir al Santo Padre la expulsión del estado elemental de tres ex sacerdotes. Es algo muy triste y muy duro, pero que lo volvería a ser porque creo que es por el bien de la Iglesia, porque creo que nunca tenemos que renunciar a la barrera justicia. Justamente la noticia, bueno, trasciende lo que está Dios de Río Gallegos y así como hay comentarios positivos, también hay comentarios negativos que directamente por la vinculación de un arzobispo que viene de Río Gallegos. ¿Cómo toma estos comentarios? ¿Cómo los recibe? El Papa siempre me presenta en Roma cuando voy, hasta hoy lo ha hecho así. El Papa dice, este es el obispo del fin del mundo, pero del fin del mundo en serio, dice el Papa. Dice, si ustedes miran el mapa, viene la puntita, ¿no? Y yo creo que hay que sentirse orgulloso a veces de ser de las periferias. Nosotros sabemos que en nuestra diócesis hay mucha vida, hay mucha gente que la pelea todos los días, hay muchas familias que vinieron con sus sueños rotos y que quizá aquí los pudieron reconstruir un poco. Entonces, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra tierra. Ustedes saben, yo soy nacido aquí en Río Gallegos y bautizado en la Iglesia Catedral. Entonces, quizá para algunos sea un lugar alejado, un lugar inhóspito, pero nosotros con orgullo, igual que me presentaba el santo padre en Roma, tenemos que decir, sí, él era el diócesis del fin del mundo y eso está buenísimo. ¿Usted era cercano a Francisco antes de que él fuera Papa o fue en este tiempo? No, no, no. Yo a Francisco lo conocí después, o sea, lo había visto alguna vez, pero no teníamos ningún tipo de vínculo. La primera vez que yo conversé con él, así más directamente, fue en el 2014, cuando me pidieron que diera una conferencia sobre identidad social en el Vaticano, en un encuentro organizado por el Foro Económico Mundial y por la Secretaría de Estado del Vaticano. Y en ocasión de eso, comenzamos a charlar un poco. Y después se fue profundizando el vínculo con el paso de los años, con las responsabilidades que él me pidió. Primero, obispo auxiliar de Lomas de Zamora, después obispo de Río Gallegos, después recuerdan la congregación de los obispos, que fue trabajar en común ministerio que está en el Vaticano, después lo que significó ser interventor o comisario pontificio de un instituto de vida consagrada, que tenía varias dificultades. Bueno, y ahí fuimos como profundizando en el vínculo, ¿no? De hecho, bueno, yo he estado con él hace creo que dos meses, trabajando allá y bueno, y ahora seguramente viajo nuevamente, para lo que se llama buscar el palio. El palio es el signo de los arzobispos y se le entrega a los que son nombrados arzobispos el 29 de junio, que es el día de San Pedro y San Pablo. Así que estoy viajando nuevamente en ocasión de esa ceremonia. Vale, la última por mi parte. No hay problema. Estuvo hace un tiempo, está ya hace un tiempo acá, usted es parte de la comunidad, pero es parte de Río Gallegos, es parte de nuestro también. Ahora, en unos días o en un poquito de un día ya se tiene que ir, deja Río Gallegos, va para otro rumbo. ¿Cree que, o usted siente, o cree que le faltó algo por hacer acá? ¿Como que le quedaron cosas calientes? Yo creo que está muy bueno decir que sí, que faltaron un montón de cosas, porque entonces va a venir otro que les va a hacer mejor y va a poder seguir adelante. Me parece que esa es la dinámica de la historia de salvación, que cada uno tiene que poder poner lo mejor de sí para que después, bueno, pueda continuar, ¿no? Digo, a veces el defecto que tenemos muchas veces los argentinos es que todo tiene que empezar conmigo y terminar conmigo, ¿no? Y yo creo que a veces uno tiene que sembrar y serán otros los que cosechan. Yo lo que sí tengo claro es que me habré equivocado un montón de veces. Les aseguro que a la noche puedo apoyar la cabeza a la almohada y dormir tranquilo porque le he puesto la vida y he tratado de ser fiel a Jesús, fiel a nuestra gesta, a nuestra iglesia y vuelvo a insistir, hice lo que pude y seguramente habrá otros que harán mucho mejor. Lo mejor está por venir, seguramente. ¿Las responsabilidades que tiene justamente dentro de la congregación de los obispos durante el Instituto Mais Cris que continúan? Sí, 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 sí. El Papa especialmente me pidió que esto así fuese, así que sigo trabajando en ambos lados. Bien, y por último, ¿qué considera que le deja a la comunidad, a la diócesis de Río Gallego? ¿Usted y le deja a la diócesis? Digo, ida y vuelta, ¿no? Porque es un enriquecimiento. Yo escribí una carta a la diócesis y le agradecía. Creo que en el agradecimiento está lo que hemos podido hacernos, hacer juntos, hacer juntos como pueblo de Dios. Por un lado, esta idea de la iglesia hospital de campaña que recibe a todos, ¿no? Que todas las parroquias sean realmente parroquias de puertas abiertas. El Papa el otro día en un video decía que él sueña con que en cada parroquia haya un cartel en la puerta colgado que diga entrada libre. Bueno, creo que esas consignas son las que hemos podido trabajar en muchos años. La otra era haber podido vencer un poco esa fiaca espiritual que siempre se hizo así. O acá, durante 15 años, bueno, podemos cambiar y no pasa nada y está muy bueno. La otra, esta idea de que Cáritas somos todos. Es justamente que nos estamos reuniendo a días de la colecta anual de Cáritas. Así que también, ¿qué es lo que le dejaría a la diócesis con el mensaje de que nos pongamos la pila para la colecta anual de Cáritas? Sabemos que ayudamos a nuestros hermanos más pobres. Esto es el segundo fin de semana de junio y necesitamos de la ayuda de todos. Así que también es eso lo que dejo a veces, que es el insistir con que la caridad y los gestos de misericordia es lo mejor que podemos hacer a la hora de acompañar y evangelizar. Muchas gracias. A los que quieran, que hayan pedido ahora, nos vamos a dirigir hacia la capilla para que te saquen unas fotos. Y el mensaje que ha escrito lo pueden tener acá en una hoja que está. Yo también te digo, vamos a celebrar la primera misa, ya como arzobispo electo de la Ciudad de Buenos Aires, lo vamos a hacer acá en la iglesia de acá, de la capilla de Leónispado. Así que están más invitados todos y la gente que en este momento esté siguiendo, ¿eh? Los invito. A mí me gustaría poder abrazar a todos al mismo tiempo. No es fácil, entonces, bueno, quizá con la misa es una manera. Gracias.